Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video, estamos en un nuevo juego para el canal, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, y en español es La Leyenda de Zelda y La Ocarina del Tiempo, y voy a hacer una serie en pasarme, pues esto. Ya lo he jugado, pero no lo he jugado como tal en el celular, como ven hay botones aquí, todos raros, y pues a darle, a ver, archivo 1, pues si, no, porque es la, a ver, déjame checar algo y ya volvemos. Más tarde, ok, a ver, le vamos a poner de nombre, el mundo, bueno, nombre, le vamos a poner pues el nombre del canal, ok. Ok, pues ya entramos, y la musiquita que están oyendo, es, a ver, que dice, en el vasto y profundo del bosque, he visto como espíritus guardianes, soy conocido como el árbol deku. Ok, ya empezó lo chungo, los niños del bosque, los kokiri viven aquí conmigo, cada kokiri tiene su propio, su propia hada guardiana, y ahí estamos nosotros que somos ese. Ok, sin embargo, hay un chico que no tiene un hada. Uh, no, ya valió, ya valió. O sea, como les digo, ya lo he pasado, ya me lo he jugado, pero, como digamos, no, no me lo he pasado en celular, así que sería nuevo. De por sí, si no son los gráficos, no crean que me va como mal. Ok, parece que está soñando porque estaba durmiendo. Y le quito el sonido, nomás por el copyright, porque no sé cómo quitarle la música y no el sonido. Así que, lo siento, pero están escuchando una musiquita del mismo juego, nada más que no tiene copy, así que no hay problema. Entonces, no se preocupen, que cuando averigüe cómo quitarle la música, está bien. Ok, dice, Navi, Navi, ¿dónde estás? Ven aquí. Ok. ¡Oh, no mames! Oh, Navi, el hada, escucha mis palabras, las palabras del árbol deko. ¿Lo sientes? Un clima maligno está descendiendo sobre el reino. Las fuerzas malévolas se están reuniendo ahora para atacar Hurrell. Hace tiempo, el bosque Kokiri, fuente de vida, ha estado como una barrera que disuadia a los forasteros y mantenía el orden del mundo. Pero, contra esa tremenda maldad, incluso mi poder no es nada. Ha llegado el momento de que el chico sin nada comience su viaje. El joven cuyo destino es conducir a Hurrell por el camino de la justicia y la verdad. Ok, Navi, ve ahora, encuentra a nuestro joven amigo y guíalo hacia mí. No me queda mucho tiempo. Vuela, Navi, vuela. El destino del bosque, no, del mundo, depende de él. ¡Ah, perro! ¡No, hombre, está re épico! Los gráficos están ahí, no, nieeeh. Muy para allá, pero tiene sentido. Pero da lo mismo. ¡What the fuck! Pues muy grande la aldea, pues no, no tanto, eh. ¡Ah, perro! Que son como, como elfos, niñitos, ¿o qué pedo? Porque tienen las orejas como puntiagudos o algo así. Ok, lo está buscando. Ah, para allá. ¡Ay! Y se va y chichoca. O sea, como un buen plan. ¡Oh, aquí estamos! ¡Ah, estamos en la casa del árbol! ¡Qué buena casa! Ok, se ve medio raro, la verdad, eh. ¡Ay! ¡Ay! ¡Levántate! ¡Hola! Gris123, o sea, mi nombre. ¡Despierta! Ah, está bueno. El gran árbol de Kukira hablar contigo. ¡Arriba! El nombre, arriba. No lo voy a estar diciendo muchas veces porque... Eh, con el contexto... ¡Contexto! Suena muy raro. A ver... ¡Ay! ¡No quiere! ¡Ey! ¡Vamos! ¿Puede realmente Hurtle de depender de un niño tan flojo? O sea, ¿qué onda? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya se levanta! ¡Pobre! ¡Estaba durmiendo como tronco! ¡Orely! ¿Qué onda? ¡Se sentó! Al fin te levantaste Soy Navi el Hada No me digas qué nombre El gran árbol Deku Desea que sea tu compañera Desde ahora justo en conocerte Gusto en conocerte El gran árbol Deku te ha convocado Así que vamos ahora mismo Ok Levanta y Ok aquí ya empezamos Don Toy Don Toy A ver primero vamos a salir Ok Bosque Kokiri Ok Ok A ver Tiene el pelo verde Hey hola Bueno ya saben A ver A ver Tenemos el mapa aquí Lo de arriba no sé qué es Todavía A ver y cómo se ataca O O cómo se Se hace o qué pedo A ver A ver Oh Que cambio la cámara Miren A primera persona What the fuck Oh A ver No puedo hacer nada Ah si se concentra Ah ok Estoy probando Ah si se cambia el Ok 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 Bueno ya aprendí a rodar A ver Si ya aprendí a rodar Que chido Que chido Ok ya bajamos A ver a ver a ver Que es eso Ah si es que que soy yo Contra un Dragón O un dinosaurio No sé bien que es eh Un dibujito de un niño Ya saben Ay what the fuck Y aquí qué dice Qué pedo La hada se convierte de color Güer que no controlo A ver Ahí está Casa de Bueno Ok a ver qué dice Wow Un hada No me digas Al fin Una Un hada Vino contigo Bueno ok Wow Vaya noticia Estoy feliz por ti Que no me suena muy convencido Eh Ok Ahora ya eres Un kokiri Y un dos tres Ok Es eso cierto El gran árbol de Te ha convocado Parece que no hablamos Es un gran honor Hablar con el Gran Árbol de Ok Te esperaré aquí Vamos Ve a ver El gran árbol de Bien pedo Güey Me voy a estar aquí Viendo toda la pinche aldea A ver A pierro Estoy mamado Toma What the fuck A ver Y este patito Hola patito Bueno Lo intento cargar Y no pudo Qué onda Qué raro idioma Eh Miren las letras Ok A ver Qué dice Casa de Saria Quién Saria Ay what the fuck Me metí A pierro Como veis Tenemos vida Como pueden apreciar Tenemos vida Solo tenemos Tres corazones A ver A ver Ese niño Qué hace El cobarde De De Nido Me hace cortar El pasto En casa De Saria Ok Ni modo Nido Nido Le dijo a Saria Que él Lo haría Por Para gustarle A ella Pero yo Hago todo El trabajo Ay Soy yo culero Eh Tú y Saria Son muy amigos ¿Verdad? Me gusta Me ayudarías A cortar El pasto Te dejaré Quedarte Con cualquier Cosa Que encuentres Ok Qué bonito Ok Ok Lo que me gusta Rodar Miren A ver A perro Encontré Dos rupias Las rupias Son como el dinero En este mundo Ok Y básicamente Básicamente Ya encontré Cómo se salta Porque recuerdo Que se podía saltar Pero cómo No sé cómo se salta Ah Ah Sí Ya Ok Wuhu Wuhu Súper divertido A ver Dice Pasarela De rocas Del estante Estanque Que diga Si vas directamente Hacia donde Quieres Saltar Lo harás Automáticamente Si saltas Alrededor De la roca Serás más feliz Ah Ok Salta Solo Ah Ah Yo decía Qué pedo Ya está Oh Ahora tienes Un hada No me digas Eso es Estupendo Ok Ahora tienes Un hada Eso es Estupendo ¿Qué? Has sido llamado Por el Gran árbol Deku Es un honor Podrías Podrías darte Un regalo Especial Te Jeje Je Ok No entendí Nada Es porque El gran árbol Deku Es nuestro Padre Y guardián Del bosque Y nos dio La vida A todos A todos Los coquil Si Si Básicamente Es esto Pero Yo no estoy Un poco Raro Me veo Diferente WTF Ok Miren Así me Bueno A ver Así Soy mi cara A ver A ver ¿Qué hay en esta roca? Todos los niños Aquí se parecen No A ver Toma piedra A ver ¿Qué dices tú? Tú Tú ¿Qué dices? Ahí está Presiona A Acércate De 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 una roca Y Recógela Presionando De nuevo Y arrójala Ese cobarde De Mido Quiere que Recoja Las rocas De su casa Aguanta ¿No es el mismo Que recogía El pasto Que estaba Por allá? Si De hecho Ahí está WTF ¿Cómo Por qué Se teletransportan ¿O qué? Navi Dice arriba Ah Ya Ok El gran árbol Tecute Ha convocado Por favor Ven conmigo Pero si Solo te metes Como en mi cuarto Y ya te vas Culera Bueno Como sea Ok Aquí está La cerca Con la que Se chocó Ah Ah Subo A ver ¿Y este qué pedo? Está practicando No manches Piensa ser Apuñalador Ey Practicamos Movimientos Para saltar Lateralmente Mantén Z Y Pulsa Moviéndote A los lados Ok Esto es como El tutorial Para saltar Para saltar Atrás Mantén La mirada Z Y presiona Los movimientos Hacia atrás Moviéndote Hacia atrás Para atacar Rodeando Mantén La mirada Z Y presiona A moviéndote A moviéndote Adelante Al rodar Evitarás Ser herido Si tienes Tu espada Lista Mientras Mantienes La mirada Z Podrás Hacer un salto De ataque Pulsando A Harás El doble De daño Así A Perro Usa la mirada Z En la roca Que Está cerca De mí Así Que Ve A practicar A ver Perro Perro Oh Oh Tengo habilidad Ahora no manches Si Va flip Ah Eso habla What the fuck Como me quito esto Con L No Con esto Creo que en el mapa Dice donde está La El gran albordeco Creo que es esa manchota Que parece Rara Bueno y ahora que Como me quito esto Atacar Si Pero como Ah ok Yo hacía como Ok Bueno Ahorita Exploramos Primero vamos con ese Arbol Raro A ver si puedo Y vamos a ver Centro de Entrenamiento No romp No rompas Los letreros Y Léelos Cuidadosamente Bueno Lo que hacía Ok Yo ya te digo Que esto va a durar Como 20 minutos A ver Te enseñare Cosas De los Iconos De arriba De las De la pantalla Sobre el amarillo Sobre el azul A ver El icono azul De la pantalla Se llama Icono de acción Este icono De acción Te muestra Que harás Ok 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 Ya te nendi Ya te nendi Bla 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 Ya te nendi Osea Osea ya se como Funciona todo Ok Ok Esto no me sirve Ok Ahora que casa voy A la de allá Cuando yo Porque dice Casa de gran Nido Jefe De los Kokiri Esperen Y el Niño Ah What the fuck Es un fantasma Es tan crazy A ver Puedo abrir estos cofres Abrir Los pateo y No manches, obtuviste rupia azul Esos son 5 rupias Ah, no manches, a perro Soy rico, a ver, y aquí Obtienes rupia verde Eso es una rupia Ya oyeron la explicación Hasta que te lo dice Ok, y ahora aquí que hay Bueno, si pudiera A ver, a ver Lo controlo Ahí está, vale madre Ahí está What the fuck Ok, otras 5 rupias Para casa, ya tengo 24 A ver Y ahora Bueno, si pudiera moverme bien Ahí estamos Con cuidado, despacio Ahí está Ok Obtienes un Recuperador Tu energía vital Se ha restaurado Sí, pero como la tengo a tope What the fuck Debe de tener la cabeza muy dura Ok, a ver Ya fuimos a esa Ya fuimos a aquella Ya fuimos a esta Ya fuimos a esa No, ¿verdad? No, creo que no Bueno, si saltara Oh, que puedo nadar Miren A ver, ¿y esto qué es? A ver A ver Hola, gría, arriba What the fuck Mira, hacía Con Ah, ya entendí Pero yo quiero ver De esto Ahí está Va a ser Tenemos artículos del bosque Ah, que buena especificación A ver Con Z Con Z Ahí está Hablar Sí, así Así es como se usa Un Hada Ok Es estupendo que Ya tengas un hada Como compañera Ah, está bueno Te enseñaré a hablar con La gente usando tu hada Cuando una hada Vuela cerca de una persona O cosa Pulsa Z Para ver hacia esa zona Ok Si usas la mirada Z Puedes hablar Con la gente Desde lejos Como Lo haces ahora Bueno Bueno Qué buen contexto Cuando no tengas nada A qué apuntar Puedes Pulsar Z Para ver Adelante Inténtalo Ok A ver Ah, sí es cierto Cuando no tienes nada que ver Puedes mirar hacia adelante Qué cool Ok A ver Qué tiene Tienda Kokiri Eh No está como muy pequeño Ay, ya señor What the fuck Buenas Compra moviendo El El Justic Izquierdo O algo así O derecho A ver con el dueño Salir Ah, no manches ¿Veis cómo les digo Que es como dinero En este juego? Dice Escudo Deku 40 rupias Una vez equipado De Fine Con R Si le Prendes fuego Se quemará Pues obvio Es de madera La dura crisis Nos da una Un escudo De madera A ver A ver A ver A ver A ver ¿Tengo menudo? Ah, que sí Miren Que cool Ok Esto es lo que tenemos Que completar Esto es nuestro Equipamiento Ay, se ve todo raro Y esto es como El Al equipo Es como el equipo Los objetos Y aquí está el mapa Completo Bosque Deku Posición actual Ese somos nuestro Ese es nuestro puntito ¿Quieres guardar? Sí Juego guardado Ok Ok Ya lo guardamos Y pues Yo aquí lo voy a estar Dejando Empezamos Cortos Sí Lo sé Solo empezamos Por aquí Luego investigo Todas las demás Casas Y ya Vamos con el Con el gran Gran Árbol Deku Así que pues Deja tu like Suscríbete Y activa la campanita Para que Youtube Para que Youtube Te noticas Que Saque un nuevo Video Deja el like Que se agradece Un montón Suscríbete Para llegar A los 15 Muchas gracias A los 11 Que están Ya nos faltan 4 Para llegar A los 15 Y si este juego Te gustó Deja tu Un like Que se agradece Un montonazo Montonazo Y no saben Cuanto ayuda Ajá Y esto Y esto no es Como de la Playstone Como diciendo Ah no manches De la Playstone Está este juego No 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 Se descarga El simulador Nintendo Y ya se busca En google El juego The legend of Zelda O la Ocarina del tiempo Así pueden Buscarlo En español O en inglés Solo hay que Ponerle En que idioma Y ya Yo soy Grillo Y aquí me despido Adiós ¡Wiii!